Sí, seguimos en realidad, la justicia sigue dándole la razón al gobierno, al ministerio y en todo caso desestima las necesidades reales que tienen las comunidades educativas, las escuelas del Bolsón y no solo del Bolsón sino de Río Negro porque la situación edilicia es problemática en toda la provincia. Sí, se desestima el recurso de amparo, vamos a evaluar cómo seguimos en esa situación. Precisamente vamos a estar enviando en los próximos días un formulario para relevar la situación edilicia de cada una de las escuelas, hacer una presentación general en función de ya las problemáticas que hemos tenido, que algunas muy pocos han resuelto y la mayoría sigue estando en una situación bastante crítica que como siempre, si lo podemos agarrar a tiempo, no va a peligrar el inicio de clases del año que viene. Esperamos que esto de una vez por todas se entienda para justamente poder iniciar las clases como corresponden. Eva, la situación de la escuela 103 con respecto al agua continúa exactamente igual a principio de año con este tanque que tienen a cielo abierto, ¿cómo está actualmente funcionando la escuela? Continúa de la misma manera, los estudios que hicieron, y esto se hace cargo el Estado, se hace cargo la justicia, los estudios que hicieron dieron que estaban bien y por eso continuaron después las clases, pero no hubo modificaciones sustanciales ni estructurales. Bien, y ahora próximo a elecciones en la CTA, sabemos que hay compañeros que van a estar participando activamente, ¿cómo se ven de cara a estas próximas elecciones? Sí, exactamente, el 18 de noviembre se han las elecciones a nivel nacional, provincial y regional de la CTA legítima, de la que lidera nuestro compañero Goyaski, y digo legítima porque ha sido reconocida y legitimada una vez más por el Ministerio de Trabajo y por la facción de Micheli, quien finalmente se abrió y aceptó con esta decidida apertura y disenso con la CTA de Hugo Goyaski, decidió y demostró que la CTA que lidera Goyaski es la legítima y es la verdadera. El 18 de noviembre, como bien decías, van a haber elecciones de las que vamos a participar en la regional, somos muchos compañeros, no solo de la mesa directiva que formamos hoy la UNTER, sino de compañeros y compañeras que se sumaron y que van a ser parte de la construcción de la CTA aquí en la región. En Bariloche hay un trabajo más profundo, un trabajo que se ha realizado con distintos sectores como CITRAJUR, SOYEN y otros, y aquí en la localidad deberemos construirla ya que en realidad ha tenido muy poca presencia, ha habido poca construcción y creemos que es necesario y que le da una identidad también mayor y de mayor compromiso a la UNTER en función de que somos trabajadores y trabajadoras. Iba, comentanos esta próxima actividad para el día lunes, para poder invitar a la comunidad del Bolsón. Sí, el 20 de octubre a las 18.30 en el Instituto de Formación Docente vamos a contar con la presencia de Walter Cohen, un doctor en filosofía que es conocido en la región precisamente porque es el que le da el marco teórico a un proyecto que llevan a cabo, que desarrollan Ariane Hecker y Silvia Rebagliati junto a docentes de todos los niveles y modalidades que es el filosofar con niños, niñas y adolescentes. Un filósofo argentino que hace muchos años decidió radicarse en Brasil y que tiene la verdad que infinidad de conocimientos para transmitir de una manera muy cotidiana. No es una capacitación dirigida a filósofos expertos, ni eruditos, ni nada por el estilo, sino a todos los compañeros y compañeras que trabajan en las distintas instituciones y que quieren repensarse y repensar los espacios pedagógicos. Gracias por ver el video.